Hola niños y niñas, en la clase de artes de hoy vamos a trabajar lo que es el patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio cultural? Es un conjunto de elementos que son relevantes para la cultura de un pueblo. Estos elementos son museos, edificios, costumbres, comidas, bailes u otros elementos. Ejemplos de patrimonio cultural. En la región metropolitana de Santiago, es decir, donde vivimos, se encuentra el Cerro El Plomo. Donde se descubrió una momia intacta que corresponde a un niño de 8 años. Este descubrimiento hace que el Cerro El Plomo sea un sitio histórico. En el lado izquierdo encontramos una vista del Cerro El Plomo, como se ve desde Santiago. Y a la derecha hay una imagen de la momia del niño del Cerro El Plomo. En la zona norte podemos encontrar, entre muchos otros, monumentos y sitios históricos como las salitreras de Humberstone y Santa Laura. Que hoy se protegen porque son lugares que guardan parte de la historia de nuestro país. En el lado izquierdo tenemos dos imágenes de la salitrera de Humberstone. Y en el lado derecho tenemos dos imágenes de la salitrera de Santa Laura. En Chiloé existen distintas iglesias que son monumentos que debemos proteger y cuidar. Fíjense lo hermosas que son y la infraestructura y lo antiguas que son. Obviamente tenemos algunas comidas pertenecientes a nuestro patrimonio, como las sumitas, el pastel de choclo, las empanadas de horno, la cazuela de ave, las empanadas fritas y el, por supuesto, pan amasado y pebre. Y también tenemos bailes que son característicos de nuestro país.